Una ciudad que bulle con el comercio y la cultura. También es una ciudad de fe, de fe griega ortodoxa. Parte del gran brazo occidental del cristianismo. Pero aquí hubo otro mundo, del cual solo quedan fascinantes fragmentos. Aquellos que se aproximan al pasado, van en busca de un mundo que era igualmente bullicioso, igualmente piadoso. El mundo de los antiguos griegos. Aún nos habla a través de uno de sus legados, la mitología griega. Estaba poblada de muchos dioses y diosas, cada uno con determinados poderes en el mundo y con una historia particular. Durante decenas de miles de años, antes de los tiempos bíblicos, los relatos de los dioses y sus actividades fueron transmitidos por los narradores. Es sumamente difícil, pero intentamos imaginar cómo eran aquellos tiempos. Si hago memoria, creo que mis historias favoritas sobre los dioses, las que más me hicieron pensar y más me impresionaron, fueron la de cómo Atenea nació de un dolor de cabeza de Zeus. La de Apolo, que fue un joven alocado, y luego se convirtió en el dios del orden, de la música y el arte. Y la de Poseidón, que era el protector de nuestra capital. Y además, estaba a favor de la paz. Presidiendo a todos estaba Zeus, dios del cielo, dios del trueno. Zeus es un dios del cielo, y te encuentras en los dominios de Zeus cuando estás en plena naturaleza. Zeus ejercía algo de control sobre si tenías o no un buen día, o una buena o mala vida. Tenías dos frascos en el umbral. Uno contenía el bien y otro el mal. Y a cada hombre, Zeus le servía una porción de bien y otra de mal. Estaban Afrodita y Artemisa, dos caras de la misma moneda. Afrodita. ¿Y de qué es diosa? Es la diosa de la sexualidad. De la sexualidad femenina. Es la diosa de la belleza. Está relacionada con muchos temas de la fertilidad. En el otro extremo tenemos a Artemisa, que es una virgen muy casta. Y Apolo, quien como todos los dioses y diosas de la antigua Grecia, tenía más de un poder. Él es el organizador, el civilizador. Es el quien lleva carreteras donde nunca las había habido. Es el quien cura, pero quien también puede traer las plagas. Esto es algo que ocurre con muchos dioses griegos. Si pueden provocar algo, también pueden detenerlo. Era un dios, como se ha expresado con brillantez. Un dios distante y, por lo tanto, trataba con la gente no cara a cara y cuerpo a cuerpo. Se le daba mejor disparar su arco y matar a la gente desde muy lejos. Por consiguiente, sus amores también era mejor mantenerlos a distancia. Estos dioses y diosas evolucionaron conforme los antiguos griegos intentaban encontrar sentido. Y tal vez fue en un mundo que con frecuencia suponía un desafío. Sus historias fueron adornadas y alteradas con el tiempo a medida que distintas civilizaciones entraron en contacto con la antigua Grecia. Grecia ha estado habitada desde aproximadamente el año 700 a.C. Y hubo invasiones de pueblos de Oriente Medio y del Norte. Y cada invasión no condujo a que hubiera otro grupo de divinidades, sino a más estratos de divinidades añadidos a las ya existentes. De modo que los dioses griegos son una amalgama de múltiples culturas, sobre todo de culturas de Oriente Medio. Los dioses griegos tenían tal diversidad que no se parecen a ninguno de los muchos otros dioses de la cuenca del Mediterráneo, porque incorporaron elementos de los muchos pueblos que les rodeaban y no se corresponden claramente con los de sus religiones, digamos de la celta o la italiana. Estos relatos se transmitieron oralmente, pero en algún momento, en torno al año 750 a.C., fueron recopilados, organizados y escritos. Aunque los estudiosos discuten si uno o varios autores participaron en ese esfuerzo, la opinión generalizada es que fue obra de uno, Homero. Que sepamos, la auténtica cristalización de la mitología griega tuvo lugar hacia los tiempos de Homero, en el año 750 a.C. Y con Homero encontramos la creación de la mitología griega y la de los dioses. Homero le dio sus dioses a los griegos. Él les dio, de hecho, lo más parecido a una Biblia que tuvieron los griegos. En el principio, nos dice Homero, estaba Océano. Un espíritu con forma de un gran río circular e interminable que desembocaba en sí mismo. También había otra presencia, Tetis, a veces llamada la primera madre. Cuando finalmente se unieron, iniciaron la estirpe que con el tiempo produjo los dioses y diosas de los antiguos griegos. Unos 50 años después de Homero, el poeta Hesíodo escribió la teogonía, en la que también describe la creación de los dioses. Pero según Hesíodo, el mundo empezó de otro modo. Primero existió una presencia sobrenatural llamada caos, con lo que Hesíodo quiere decir el vacío, no el desorden. Érase una vez el caos. Y tras el caos, existió una diosa llamada Gea, la Tierra. Y Gea se acostó, se casó, y se unió a Urano, el cielo. Sin embargo, Urano no quería tener hijos. Se sentía amenazado por ellos e impidió que nacieran. Gea conspiró con Cronos, uno de sus hijos nonatos, quien castró a su padre, suponemos que desde el vientre de su madre. Los genitales amputados de Urano cayeron al mar, del cual surgió una sorprendente entidad. Afrodita, diosa del amor. Estos relatos componen lo que se conoce como mitología griega, que se deriva de la palabra griega mitos. Da a entender algo falso. Pero para los antiguos griegos, estos relatos eran una cuestión de fe. Les ayudaron a explicar cómo y por qué el mundo funciona de la forma que lo hace. Curiosamente, el amor y la guerra, o la violencia y el sexo, están profundamente ligados en la mitología griega. No sólo en éstas, sino en diversas mitologías. ¿Por qué están conectadas estas dos cosas? Creo que los pueblos antiguos, y sin duda los griegos, creían que los sentimientos profundamente apasionados estaban conectados de alguna manera a la mente y las emociones humanas. Es decir, los grandes deseos y los grandes miedos o los grandes odios estaban de alguna manera relacionados. De esta manera, los relatos y personajes de la mitología griega tenían una aplicación en la vida real. La historia de la creación de Hesíodo sigue narrando cómo Cronos libera a sus hermanos y hermanas del vientre de Gea. Esos seres serían conocidos como los titanes, nacidos sólo después de que su padre fuera castrado. El tema del conflicto entre padre e hijo tiene continuidad cuando Cronos termine matando a sus propios hijos. Cronos se casó con Rhea. Cada vez que Rhea daba luz, él devoraba a su hijo. Rhea quería intensamente tener hijos, de modo que cogió a un bebé, Zeus, cuando nació. Lo envolvió y lo escondió en una cueva en Creta donde se criaría y le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales que este devoró creyendo que se comía al bebé. Bien, Zeus creció, vino, atacó a su padre y todos los hijos surgieron. Y ese fue el principio de los dioses olímpicos. Zeus recuperó la piedra con la que su madre engañó a su padre. Incluso ahora puede verse en el santuario de Delfos. Siempre existe una especie de conflicto innato entre padres e hijos. Hasta este siglo, Grecia ha tenido en realidad una economía de subsistencia. De modo que si se tiene una pequeña granja, el padre está al frente de ella, el hijo, incluso el mayor, no tendrá derechos de ningún tipo hasta que su padre le deje paso, se jubile o muera. ¿Cuál es el problema aquí? Obviamente, hay una auténtica preocupación por temas de sucesión y poder. Una vez que Zeus salva a sus hermanos y hermanas de su padre, toman el monte Olimpo. Desde Sebastián luchan por el control del mundo contra su padre, sus tíos y tías, que eran todos titanes. Finalmente, los dioses y diosas del Olimpo se impusieron. reconocieron a Zeus que también es dios del cielo como su rey. Pero los seres humanos aún tienen que hacer su aparición. A continuación, la excitante e inquietante llegada de la humanidad al mundo. La narración de la creación en la mitología griega continúa continúa en el relato de Siodo. Generaciones de dioses continúan luchando unos contra otros antes de la llegada de la humanidad al cosmos. Creo que dice algo muy interesante de una cultura. Si ésta considera como momentos de formación tanto los de conflicto como los de producción unificada, de producción pacífica. Cada vez que estudio o enseño un curso que trata de la mitología griega no deja de abrumarme lo persistentes que son esos conflictos. Tras triunfar sobre los titanes el gran dios Zeus se casa con Metis, una titán y por lo tanto su tía. Con el tiempo tienen una hija que nace totalmente desarrollada y armada de su cabeza. Es Atenea, la diosa de los guerreros. Otros dioses y diosas se incorporan al mundo cada uno con diferentes funciones. Todos tienen no obstante algo en común. Un atributo que los distingue de prácticamente todas las demás divinidades del mundo antiguo. Su imagen es humana. Si pensamos en la religión egipcia con sus dioses que poseen cabezas de animales o cuerpos de diversos animales o en las religiones acadias, mesopotámicas o hititas en la que vemos a divinidades asociadas con leones y otros animales feroces. La decisión de los griegos de representar de alguna manera a sus dioses como griegos es una auténtica innovación. No estamos del todo seguros de de dónde procede. Cuando pensamos en la divinidad hablamos de lo desconocido y sólo se puede hablar de lo desconocido en términos de lo desconocido. En la Biblia hebrea en el Génesis dice que Dios bajó a la tierra y anduvo en el jardín del Edén por la tarde cuando hacía fresco. Es casi imposible hablar de divinidades sin hacer algo así. Xenófanes dijo que si los caballos pudieran dibujar dibujarían sus dioses como caballos. En la narración de Homero no es hasta que los dioses y diosas se instalan en el monte Olimpo cuando empieza a desarrollarse la historia de los seres humanos. Los relatos judeocristianos del principio del mundo culminan en la creación del hombre por Dios al que se le da el dominio sobre todas las demás criaturas en la tierra. Sin embargo los antiguos griegos creen que el nacimiento de los humanos reviste poca importancia para el cosmos. Aunque los griegos tenían un universo centrado en los humanos su visión del hombre fue casi una idea de último momento. Era una criatura insignificante en el universo algo ciertamente menor que los dioses. Luego la creación de los humanos tenía que ocupar un segundo o tercer lugar en el mundo griego del cosmos y las deidades olímpicas. ¿Por qué se le dio a la creación del hombre un papel tan pequeño en la creación del universo? Podría deberse a que los griegos dieron por sentado que los humanos siempre habían existido que los seres humanos eran en efecto tan importantes que nunca hubo una etapa en la que no existieran. Esto no deja de ser aún un misterio. Me gusta pensar que el mito griego refleja una cierta comprensión del lugar de los humanos en el mundo que no son el centro de las cosas que hay toda una profusión de cosas en el mundo creado en las que los humanos tienen que encajar. Esto supone un gran contraste con un buen número de culturas y sistemas de creencias. Igual que con el inicio de los dioses la mitología griega contiene distintos relatos de la creación del hombre. En ninguno de ellos los inicios de la humanidad son prometedores. Vivíamos como hormigas en el suelo y no sabíamos leer ni conocíamos las estaciones del año ni el clima ni podíamos pensar ni oír. No éramos más que gusanos despreciables. En la versión de Homero de la creación de los humanos el dios Prometeo crea al primer hombre de barro y le infunde vida. En el relato de Siodo Zeus crea razas sucesivas de hombres de oro plata bronce y hierro. Parece que cada raza simbolizaba distintos aspectos de la condición humana. La primera raza de hombres está hecha de oro. Su vida es fácil sus cosechas son abundantes literalmente festejaban con los dioses. En el principio hubo una edad de oro y la gente vivía en la tierra y sus cultivos crecían por sí solos y todo el mundo era bueno y justo. Toda esa gente simplemente desapareció al cabo de un tiempo. La raza de oro parece haber vivido una historia perfecta por lo visto en un paraíso. Y sin embargo esta raza desaparece sin explicación. En el relato bíblico del paraíso las penurias de la vida se ven como resultado de la caída en desgracia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Para la desaparición de la raza de oro de la mitología griega no hay tal explicación. El motivo de su destino sigue siendo un misterio. El sistema griego en el que los humanos y su creación no son tema de preocupación. difiere mucho de lo que se encuentra en el Génesis donde tenemos toda esa atención en la creación del primer hombre. Claro está en el Génesis está relacionada con lo que sigue con qué pasó después de que la primera pareja desobedeciera a Dios. En los mitos griegos desobedecer a los dioses no es un problema tan grande como en el Génesis. Entonces ¿por qué sí o no no tiene una respuesta o por qué no nos da una respuesta a por qué la raza de oro desapareció? Teniendo el mito judeocristiano de la expulsión del jardín del Edén porque evidentemente eso fue culpa de Adán y Eva. Lo que esto significa es que no hay una buena explicación a por qué el mundo es tan difícil ahora, a por qué los humanos tienen tantos problemas. Cuando la raza de oro se extingue Zeus crea a los hombres de plata. Pero esa raza no es muy evolucionada. Los hombres de la edad de plata fueron bebés mucho tiempo y luego tuvieron un corto periodo de madurez para después sufrir una vejez espantosa y desaparecer bajo tierra. Eran más arrogantes y no adoraban a sus dioses lo suficiente. A continuación llegaron los hombres de bronce que se exterminaron a sí mismos en constantes guerras. Finalmente apareció la raza de hombres que viven hoy día. De ellos se dice que son hombres de hierro. Así que en esencia la historia de la degeneración se ha trasladado a la era actual donde muestra un equilibrio entre las diversas visiones de las cosas importantes de la vida para los griegos. A saber su actitud hacia los dioses y hacia la guerra y hacia luchar por su ciudad y estado y sobre cómo congeniar o no los unos con los otros. Curiosamente todas estas historias explican la creación de sólo la mitad de la raza humana el hombre. La mujer es creada como una desgracia un castigo y todo por un engaño. La primera mujer fue enviada a la tierra como un castigo a la humanidad. Esto suena increíblemente misógino y fue una historia inconcebiblemente misógina por parte de Hesíodo que la contó en el año 700 a.C. Pero cuenta la historia que uno de los dioses Prometeo intentó engañar al amo y señor de todo el cosmos Zeus. Prometeo es el dios embaucador. Es un dios listo. Prometeo significa previsión. Mató a una oveja y cogió al animal y toda su estupenda y sabrosa carne y la metió en su repugnante vientre y cogió todos los huesos pelados y los envolvió en hermosa blanca y reluciente grasa que claro está es lo que arde en el sacrificio y le presentó los dos paquetes a Zeus y le dijo elige. Zeus sabe que Prometeo le está engañando que representa a la humanidad. Como represalia Zeus castiga a los hombres quitándoles el fuego. a su vez Prometeo roba el fuego y se lo devuelve a la humanidad. Y por robar y devolverle al hombre el regalo del fuego fue castigado indirectamente por hacer que se creara una mujer que le fue entregada a los seres humanos. Ahora Zeus no le dio ese objeto diabólico a la humanidad sin más. Lo llamó un mal hermoso. Es algo de lo que no puedes prescindir. Ella es un calón kikón. En términos de los griegos es una cosa hermosa y mala. Así que el mito griego la poesía griega gusta de expresarlo en ambos sentidos. Las mujeres son hermosas las mujeres son algo irresistible al mismo tiempo las mujeres te hacen trabajar así que son algo malo. Pienso que a lo largo de la mitología griega se observa un reiterado énfasis en la amenaza que representan las mujeres la amenaza que suponen por tu necesidad de ellas la necesidad de tener hijos y el temor muy real a perder el control debido al deseo. La incontenible sexualidad femenina amenaza al hombre. Zeus no le dio cualquier mujer al hombre en efecto le dio un calón quicón un hermoso mal su nombre es Pandora y llegó con una caja repleta de males que esparció por el mundo. A continuación ¿por qué la esperanza está en la caja de Pandora? la primera mujer en la mitología griega es Pandora y su historia recuerda la de Eva y el fruto prohibido en el jardín del Edén. Se le entrega una caja y se le dice que no la abra pero Pandora lo hace y todos los males del mundo son liberados la enfermedad el dolor el sufrimiento las plagas demasiado tarde cierra la caja dejando solo una cosa la esperanza ¿pero qué hace la esperanza en la caja llena de males de Pandora? la esperanza está ahí como un mal lo cual creo que es fascinante la esperanza es un mal porque porque te permite actuar con la sensación de que puedes controlar el futuro y en Hesíodo eso es muy peligroso no puedes controlar el futuro y hacerlo es obrar engañado es la esperanza algo bueno o malo a los griegos les gustaban este tipo de dilemas porque la esperanza puede ser buena o puede ser mala de modo que fue dejada con ambigüedad en la caja para que los humanos la usaran o la evitaran Pandora es quizá el más importante pero sin duda no el único ejemplo de mujeres que son el origen del mal en la mitología griega algunos estudiosos encuentran un significado más profundo a este menosprecio a las mujeres y señalan a Afrodita la diosa del amor si miramos a los mitos de Afrodita que es lo más hermoso y sexualmente deseable que pueda haber los hombres la temen vio a un hombre un ser humano Anquises en una colina a las afueras de Troya y quiere acostarse con él se le aproxima y él le dice eres demasiado hermosa para ser humana tienes que ser una diosa y no quiero acostarme contigo y ella le responde no solo soy una doncella de los alrededores de modo que se acuestan y cuando él despierta ella haya adoptado su personalidad de diosa y él se aterra le aterra que vaya a ser castrado que vaya a perder toda su fuerza en contraste los antiguos griegos creían que Atenea una diosa sin papel sexual era una gran fuerza del bien Atenea es la protectora Atenea es la divinidad guerrera que encabeza la guerra de defensa justa ella es la diosa de la ciudad y en muchos sentidos la divinidad más importante que tienen los atenienses y eso puede ser válido para muchas otras ciudades donde existe una acrópolis con un templo de Atenea en la cima por lo tanto el mundo de los dioses y diosas griegos no es simplemente una colección pintoresca de relatos sino una ventana a una civilización antigua a sus ideas y a sus valores el tipo de pensamiento indirecto que se observa en los mitos el tipo de narraciones que saltan de un sitio al otro que introduce criaturas extrañas se parecen mucho a los sueños de modo que creo que la pregunta es si los mitos griegos son de alguna forma la conciencia colectiva de la civilización griega en una época temprana de forma consciente o inconsciente los dioses están muy presentes en la vida cotidiana de los antiguos griegos en cada montaña en cada planta en cada una de las emociones que experimentaban pensaban que detrás había un dios controlándolo todo una de las cosas atractivas y singulares de la religión griega desde el principio es su receptividad al entorno por ejemplo hay ninfas que viven en lugares húmedos ninfas de los árboles hay un reconocimiento de que los ríos son una especie de fuerza religiosa de esta forma la religión griega tiene una cierta relación con la ecología moderna un reconocimiento de que hay lugares concretos que tienen un valor una especie de cualidad divina una cualidad sagrada los griegos tenían términos concretos para sagrado de hecho tenían varios términos para sagrado uno de ellos es iros e iros significa que pertenece a los dioses en realidad la palabra griega para religión es tahira las cosas sagradas de manera que las historias en la mitología griega se usan para explicar un mundo a menudo difícil y aleatorio el invierno nace cuando Perséfone la hija de la diosa Deméter es raptada por el dios Hades y llevada al infierno para ser su esposa Deméter estaba terriblemente alterada por haber perdido a su hija y empezó a recorrer el mundo en su busca no pudo encontrarla lloró gimió los cultivos no crecieron y por lo tanto los dioses no recibían suficientes sacrificios algunos dioses acudieron a Zeus y le dijeron tienes que hacer que Perséfone vuelva con su madre que esta haga crecer los cultivos para que recibamos nuestros sacrificios y la gente no muera al final a Perséfone se le permite volver con su madre pero con una condición cada año Perséfone tiene que pasar tres meses con Hades es durante ese periodo que su madre Deméter la diosa de la agricultura está inconsolable y de ahí que cada año los campos estén yermos durante el frío invierno de ese modo las grandes penurias de la vida eran explicadas las dificultades personales sin embargo a menudo se explicaban como producto de alguna ofensa a los dioses aquellos que ofendieran a los dioses eran castigados no por una autoridad terrestre sino por los propios dioses hay en efecto una palabra griega desidinomia que significa temor a los dioses o respeto a los dioses y esto era algo positivo la vida se consideraba algo bastante precario y era preciso hacer todo lo posible para poner a los poderes que existieran de tu parte para mantenerte a salvo muchos vivían apenas a una sequía de distancia del hambre y no se puede jugar con un mundo así una de las cosas que me encantan de los mitos griegos es que nunca dejan salir a nadie del atolladero nunca dicen que tal cosa pasó porque los dioses hicieron que pasara es culpa nuestra si no somos capaces de entender el porqué es en cierto modo un mundo difícil en el que vivir en un mundo difícil la gente con frecuencia busca un héroe alguien que les traiga la liberación de una vida aparentemente llena de adversidades hay quienes piensan que un niño nacido de un dios griego y una mujer mortal prefigura la aparición de Cristo ¿estaba esto destinado a pasar? a continuación dos de las mayores figuras de la mitología griega y como esclarecieron la idea de los antiguos griegos del destino contra el libre albedrío una de las figuras más famosas de la mitología griega pudo haber contribuido a preparar el terreno para un acontecimiento posterior fundamental en la historia humana Heracles más conocido como Hércules nace porque el gran dios Zeus deseó a una hermosa mujer mortal ella sin embargo es una esposa fiel Zeus adopta la apariencia de su marido y consigue poseerla el ultraje es aún más grave porque el propio Zeus está casado con una de sus hermanas Hera la idea la idea de que los dioses no siempre son éticos no siempre son honestos es una que tiene sentido cuando piensas en ello y los griegos parecieron sentirse a gusto con ella durante muchos siglos tiene sentido porque si los dioses son humanos pero de algún modo mejores más fuertes más poderosos inmortales nunca tienen que atenerse a las consecuencias de aquello que hagan mientras que los humanos sí el peso de obrar éticamente de pensar en las consecuencias recae en los humanos no en los dioses Hera no puede descargar su ira contra Zeus en un acto característico de un dios griego elige como blanco de su rencor al niño nacido de la infidelidad de su marido Heracles tal vez sea el héroe griego más famoso una figura especialmente importante en la mitología griega incluso en su infancia Heracles está dotado de una fuerza extraordinaria Hera manda mortíferas serpientes a su cuna y Heracles las estrangula a las dos muchos de los héroes griegos tenían de hecho un padre divino y otro mortal por lo general un héroe era un hombre de una fuerza superior a la normal que estaba de alguna manera señalado para tener una vida de logros pero también de enormes dificultades les costaba mucho integrarse en la sociedad precisamente por sus grandes capacidades la vengativa Hera continúa persiguiendo al hijo ilegítimo de su marido a lo largo de su vida llevándolo a tener ataques periódicos de ira o de locura profundamente contrito por los asesinatos y otros delitos que comete durante esos ataques Heracles emprende trabajos de arrepentimiento a menudo matando a tiranos y monstruos al final de su vida a Heracles le es concedida la inmortalidad y llevado por su padre Zeus a vivir con él en el monte Olimpo así la historia de Heracles pudo haberle preparado el terreno al apóstol Pablo quien siglos más tarde les llevó a los griegos noticias de una nueva fe ellos tenían una historia del hijo de un dios Heracles que sufrió y murió y luego pasó por una apoteosis y subió al Olimpo de modo que la historia de otro hijo de un dios que sufrió y murió y fue al cielo no le resultaría del todo desconocida de igual forma la idea de que un dios puede adoptar forma humana y parecer uno de nosotros era totalmente aceptable para un auditorio griego pagano de ese modo el primer cristianismo avanzó en Grecia y arraigó entre sus gentes con bastante facilidad no exactamente la figura de Cristo sino con elementos de él porque era alguien que a través de esfuerzos sufrimiento trabajo y lealtad alcanzó la divinidad aunque Heracles es excepcional solo es uno de los muchos héroes que anduvieron entre los mortales están Aquiles y Ulises grandes guerreros de la guerra de Troya y Teseo cuyas hazañas incluyen matar al temible Minotauro la criatura que se daba festines con la carne de jóvenes griegos pero los héroes no tenían que ser hijos de los dioses tampoco eran heroicos en los términos actuales exponerse a graves peligros por los demás para los antiguos griegos un héroe era alguien que rompía los lazos con la vida normal pasar a lo que pasara no es necesario que un héroe descienda de un dios o una diosa ni siquiera es necesario que un héroe haga algo bueno en la vida de modo que una hazaña es más hacer algo extraordinario y ser reconocido por ello ahora bien ese hecho extraordinario realizado por un héroe podía ser matar a un grupo de enemigos o matar a gente en su propia comunidad de una forma tan extraña que hubiera que consultar a los dioses así que los héroes son individuos raros y peligrosos extraordinarios pero no forzosamente extraordinariamente buenos los héroes son en realidad proyecciones de lo que supone ser humano en gran escala ellos concentran tanto el gran potencial de los seres humanos en su mejor momento como la vulnerabilidad de los humanos otro héroe insólito es Edipo que mata a su padre y se casa con su madre habiendo cumplido con su terrible destino Edipo se ciega y busca la redención es una historia inmortal que habla del lado más oscuro de los sentimientos entre padres e hijos creo que indudablemente había un hilo conductor en la cultura griega y en su mitología que estaba interesado en el conflicto entre padres e hijos está claro que Freud Sigmund Freud lo notó y se aprovechó de la historia de Edipo para su complejo de Edipo y también creo que había un hilo conductor en el conflicto generacional al que los griegos temían pero que al mismo tiempo admitían como auténtico la historia de Edipo y sus padres plantea otra pregunta eterna ¿están las vidas de los humanos predestinadas? ¿o tienen los humanos la facultad de obrar con libre albedrío? Edipo es alguien que por motivos que jamás se revelan está destinado a matar a su padre y casarse con su madre una vez Edipo se percata de que no es hijo del rey de Corinto como creía dice me considero el hijo de la azar y con azar quiere decir algo muy aleatorio no existe un plan al final de la obra resulta que todo cuanto ha hecho se ha ajustado a un plan y si él es el hijo del azar es el azar en el sentido de que está íntimamente ligado al destino él Edipo el hombre tomó decisiones cuando se enteró de que iba a matar a su padre y casarse con su madre huyó de su casa sin saber que era adoptado y claro está encuentra a su padre en el camino y lo mata y luego llega a la ciudad y se casa con su madre él elige irse de su casa hizo algo terrible pero no con el ánimo de hacer algo malo y el destino no le hizo hacerlo el problema del destino de una persona contra el papel del libre albedrío era de tal importancia para los antiguos griegos que personificaron al destino en la forma de tres diosas cuando leemos la poesía de Homero parece que fluye en dos direcciones por un lado las parcas son tres mujeres Cloto Láquesis y Átropos sus nombres significan la tejedora la controladora y no hay vuelta atrás ellas tecen un hilo para la vida de cada persona cuando nace y determinan cuando la vida de esa persona tendrá fin por otro lado vemos en la poesía de Homero que el destino es un poder superior a los dioses los dioses se inclinan ante el destino en varias ocasiones podemos mirar la historia de Edipo y hablar del destino ¿estaba predestinado a matar a su padre y casarse con su madre? sí ¿qué significa eso? ¿supone eso que no tenía libre albedrío? no no significa eso significa que eso era lo que iba a pasar los griegos tenían una visión muy compleja de cómo funcionaba el mundo por un lado los dioses controlaban muchos de los actos de los seres humanos o tenían un efecto sobre ellos pero sin embargo los humanos también podían controlar sus propios destinos individuales y muchas veces tener la última palabra de modo que existe una curiosa relación entre lo que controlan los dioses y lo que controlan los humanos y sabéis que esa ambigüedad les encantaba de ese modo los antiguos griegos aceptaron el hecho de que no había garantías en la vida algunas de sus preocupaciones parecen inquietantemente familiares hoy en día esa conciencia que tienen los griegos de que no se pueden tener demasiadas generaciones a la vez en el mundo está incluso expresada en un mito el mito del comienzo de la guerra de Troya que dice que la tierra estaba cargada con demasiadas personas y clamó a Zeus que la liberara de esa carga de manera que Zeus inventó la guerra de Troya para deshacerse de mucha gente